Buenos días, Moncho. Hoy más que nunca, la primera. ¿Cómo está la salud de la plantilla para mañana? Buenos días, buenos días a todos. Gracias, lo primero, José María, gracias, José, por vuestro trato y vuestro cariño. Es un déjà vivé, eres aquí siempre, lo cual es maravilloso. Bueno, respondiendo a la pregunta, pues todo ha ido con normalidad, Álex incorporándose poco a poco, y ya teniendo mejores sensaciones de cara al final de la semana, ha estado mejor y el resto del equipo, pues bien, sin problemas. ¿Cómo ves la progresión de Sasa en cuanto a la adaptación del equipo, a la asimilación de sistemas, esas relaciones que, como tú dices, muchas veces no me recuerdas, ¿no? ¿Solo fortalece el paso del tiempo, los entrenamientos, los partidos, cómo lo ves? Sí, pues en ese aspecto bien, yo creo que, ya os lo decía la semana pasada, que es un jugador muy inteligente y lo que se refiere a adaptarse a, o a conocer, ¿no? A conocer el, bueno, pues lo que es la forma de juego, las reglas, las normas, en eso no ha tenido ningún problema. Luego, lógicamente, necesita tiempo, como todo el mundo, porque no es cuestión de una semana o de dos, ¿no? Hace falta tiempo para atarse a la liga, a la competición y demás, pero bueno, yo creo que sigue una progresión correcta. Teniendo un momento de su edad y utilizando un término, bueno, no es muy adecuado. A veces da la sensación de que tiene jeta, ¿no? De que se atreve, de que tiene descaro. ¿Estáis buscando también un poquito que encuentre el equilibrio entre atreverse y no precipitarse a veces? ¿Y según qué acciones? ¿Montes también? Bueno, pero sería aplicable a todo el mundo, ¿no? Es decir, los jugadores al final son los que toman decisiones en la pista, ¿no? Que son los que juegan y, bueno, y yo siempre te vuelvo a, y además me hiciste tú la pregunta, hace la diferencia entre lo que es un error y lo que es un fallo. Entonces, cuando tiras solo y fallas, no es un error, es un fallo. Porque esto es un juego de porcentajes, unas veces metes, otras, ¿no? Un error sería, pues olvidarte de determinada norma, no bajar a defender, no colocar un rebote, por ponerte un ejemplo. Entonces, bueno, pues cuando eres el jugador que lleva menos tiempo con el equipo, pues a veces tienes más fallos que el resto, ¿no? Pero eso no nos preocupa. Volviendo al tema de salud, ¿cómo está Rigoberto? De cerca, de poder trabajar ya con el equipo, de empezar a coger ese fondo físico necesario después de estar un tiempo fuera. ¿Cómo de cerca veis que pueda empezar ya en más o menos unas semanas a ayudar al equipo, pero ya en la competición? Bueno, pues va bien, va bien, va por un camino muy positivo. La semana pasada ya entrenó con el equipo y esta semana ha hecho todas las sesiones con absoluta normalidad. Lógicamente, una cosa, como siempre decimos, es el alta médica y otra es el alta deportiva. Su mejor estado, pues vendrá en el futuro, ¿no? Porque ha estado mucho tiempo fuera. Bueno, pues se trata también de coger sensaciones de nuevo, volver a integrarte y demás, pero su camino es, o su progresión, mejor dicho, es francamente buena. ¿En qué crees, viendo ya como el rival de mañana, que fundamentalmente ha dado un paso adelante el Real Madrid esta temporada? No sé si con la llegada del FACU, lo hablaba el otro día con Males y también lo analizábamos el otro día en el programa, no sé si. Todos han dado un paso adelante o han mejorado incluso sus prestaciones por la llegada de un jugador como el FACU, el Chachis se encuentra más cómodo, después ya parece que es otro, no sé, parece que todo es un poquito más de lo bueno que ya era el Madrid. Sí, el Madrid es, bueno, yo creo que el mejor equipo de Europa. Podría ser una opinión personal, pero, que lo es, pero también es una opinión de facto, ¿no? Un equipo que ha perdido dos partidos todo el año en competiciones oficiales y además como los ha perdido, son el mejor en todos los números, tanto ofensivos como defensivos. Por lo tanto, digamos que decir que debido a una sola persona el equipo ha subido. Es evidente que FACU es un jugador de un nivel altísimo, como todos los jugadores de la plantilla del Real Madrid. Madrid es, bueno, pues el mejor equipo de Europa con lo que ello implica. ¿Qué hacen especialmente bien? Lo hacen todo muy bien, porque son un gran equipo ofensivo, que son capaces de jugar a un ritmo de juego muy alto, pero a la vez también juegan muy bien media pista debido a la experiencia y calidad de sus jugadores. Pero es que además es un equipo que defiende muy bien, porque intimida mucho, lógicamente. Tiene grandes defensores y muy potentes físicamente. Si la pregunta me dice es, fuera al revés y fuera, ¿qué es lo que hacen mal? Te diría, nada, ¿no? Es que hay datos, incluso son el equipo de la Liga, no solo son los mejores en el aspecto ofensivo, sino son los que anotan un mayor número de puntos asistidos, con lo que es una buena referencia de lo que son como colectivo. Son muy buenos individualmente, pero son muy buenos como colectivo. Claro, lo siguiente es, llega un partido de estas características ante un rival de este tremendo potencial y uno como se rompe la cabeza para ver, ¿para dónde se le puede meter más? ¿Hay que hacerlo todo perfecto? Yo casi que tengo un mal día. Bueno, pues tienes que hacer todas las cosas muy bien, tienes que hacer todas las cosas muy bien y cuando juegas este tipo de partidos contra este tipo de rivales, yo creo que el foco lo tienes que poner fundamentalmente en aquellas cosas que tú haces bien, hacerlas lo mejor posible y sobre todo, bueno, pues no conceder regalos. Cuando hablamos de regalos, pero entre comillas, pues hablamos de las pérdidas, porque el Madrid las castiga, perdón. Quizás, bueno, quizás no, son el equipo que anota más puntos de las pérdidas del rival, por ejemplo. No conceder rebotes de ataque, ya lo visteis, el partido seguramente, y bueno, pues capturan 16 rebotes de ataque contra el mejor equipo reboteador defensivo de Europa, que era el Bayern, en la Euroliga, por ponerte un ejemplo. Entonces, en esas batallas, que no tienen que ver con el talento, como siempre os digo, tenemos que estar perfectos. Y ahora falta inspiración también para ganarles. Y la última por mi parte, como hombre de Alcesto, como entrenador, y bueno, si no estoy equivocado, tienes una buena relación con Pablo, lo que te parece lo que le brindó ayer, el wincing, la afición del Madrid, el propio llamamiento de Julian, antes de, a Pablo Lasso, en su vuelta a Madrid. Me va a parecer estupendo, me parece más que merecido, y bueno, pues como decía el propio Pablo, muy emotivo, ¿no? Es muy bonito ver como una afición aplaude y agradece a un entrenador, que ha estado tanto tiempo con ellos, ¿no? Pues casi dos minutos aplaudiéndole, bueno, pues los gestos de los jugadores, el cariño y demás, sí, fue muy chulo. Moncho, yo quería preguntarte un poco, porque los partidos contra el Madrid, o contra el Barça, etc., siempre son especiales un poco para los jugadores, porque al final es ilusionante, enfrentarse a uno de los mejores equipos, si creéis que ese plus de ilusión también juega un poquito, aunque sea mínimo, a vuestro favor de que los jugadores tengan energía para ese partido, y sobre todo, el de que tú nos valas la afición, que, vamos, el voto desde el publicado que hace 50 entradas. Sí, bueno, la afición, la verdad, que siempre nos empuja, ¿no? Tenemos que darle muy poco para que nos empuje, y siempre nos empuja, porque todos los partidos de casa, cuando los necesitamos, están ahí. Yo creo que es una de las cosas maravillosas que tiene Obrador, al margen de que venga el Madrid o quien sea, ¿no? Y respecto a la primera parte de la pregunta, pues claro, que cualquier competidor quiere medirse siempre contra el mejor competidor, ¿no? Y seguro que los jugadores están, bueno, pues, bueno, con muchas ganas de que llegue ese partido, pero bueno, tendrías que preguntarle a ellos, ¿no?, por sus sensaciones individuales. Yo creo que se motivan en todos los partidos igual, pero lógicamente cuando juegas contra un equipo de este nivel, pues como competidores, te repito, pues, lo que quiere siempre es medirte contra el mejor. Después quería preguntarte también, hablamos del talento del Madrid, de que al final mejor lo hayan más. Pero yo quería preguntarle un poco más por el mérito que tiene, que al final hay muchos jugadores que llevan un montón de temporadas, Jules, Rudy, incluso el Chacho, que se fue y volvió, que al final consiguieron que un bloque que lleva mucho tiempo siga funcionando y a un nivel bárbaro. Es un poco que esas caras conocidas, pues, que son imparables, y el mérito que ves tú también como entrenador en que un bloque de tanto tiempo esté funcionando tan bien. Bueno, quizás sea uno de los factores, ¿no?, que lleven tanto tiempo juntos y se conozcan tan bien. Pero bueno, es que estamos hablando de jugadores que van a ser legendarios cuando se retiren, ¿no?, legendarios. Es decir, Chacho, Rudy, Jules, bueno, podríamos seguir con la lista. Son jugadores que tanto a nivel club, o sea, desde un punto de vista individual, como a nivel selección, son una generación, porque siguen jugando y haciéndolo francamente bien, que han tocado el cielo del mundo baloncestístico, han estado siempre en lo más alto. Son jugadores de muchísimo, muchísimo nivel. Entonces, bueno, yo creo que si le añades toda esa sabiduría que han alcanzado con este paso del tiempo, pues además de su calidad, se une la experiencia, la veteranía, el haber estado en mil batallas, en mil situaciones que manejan con la tranquilidad del que toma un vaso de agua, ¿no? Entonces, bueno, son jugadores que como te digo van a pasar a, no es que sean muy buenos, que son superlativos y van a pasar a la historia del básquete, bueno, más que español, incluso, con letras de oro.